Vale, pues recordad que llegasteis al motel Parada y Fonda, donde registrasteis vuestras habitaciones y la habitación de Lynn, donde encontrasteis esas ayudas del 1 al 6, que son artículos relacionados con la casa Cooper, con sucesos que han pasado, donde salen nombres y diferente información, que sería muy largo, porque lo leímos, así que sería muy largo, pues ya, si queréis recordaros, ahí está. También tenéis varios ordenadores, recuerdo que hay uno que es el de Berto, creo que no entrasteis, que no desbloqueasteis la contraseña, ¿o sí? Sí, que vimos los vídeos. De hecho, el de Berto no tenía contraseña, el que sí que tenía contraseña era el de Peter, me parece, ¿no? No, no, no. Creo que era el tuyo, Melinda. No, mira, había tres ordenadores, uno era el de Melinda, ¿no? Claro, subo aquí, a ver dónde está esto. No tiene ordenador, creo, ¿eh? Era el de Melinda, que dijiste, bueno, a la mañana siguiente lo miramos, no sé qué. Claro, y no lo habéis mirado, eso es, eso es. Vale. Porque mira, estaba el de Lin, que no tenía, sí, que sí tenía contraseña y gastó un punto Peter. Sí. Vale. Y luego había un ordenador, yo, había, luego había dos ordenadores más, uno que es donde estaban los vídeos de relleno, ¿no? Que es de Berto, ¿verdad? ¿Quieres recordar, no? El mío lo abrimos, tenía vídeos de fondos. Vídeos de, sí, vídeos de relleno para un documental, tal, y luego el de Melinda, que no lo abristeis. Pues es el de Melinda, me he equivocado yo. Vale, os lo recuerdo, que ahora le tengo que... Vale, ya lo tengo localizado, lo tengo localizado. También encontrasteis ese correo extraño, ¿no? Que pone, no le diré nada o algo así. Estoy intentando ver dónde está. Lo pusiste en el chat. Lo puse en el chat de... Lo puse en el chat de... Sí, decía, MrBlack, arroba, freemailforall.net. No, no he dicho nada a nadie, no sospechan nada. Eso es, ¿vale? Y yo creo que os fuisteis a dormir, te fuisteis una pesadilla, despertasteis con malestar, y os reunisteis y ya está, ibais a mandar un correo o hacer algo con este correo y ya está, ¿no? Ahí lo dejamos. Sí. Quiero recordar. Vale, si tenéis alguna duda de lo que hemos jugado, tal, pues decídmelo ahora o cuando consideréis. Vale, al descansar, al descansar, aunque hayáis tenido pesadillas... A ver, no tengo mi chuleta. Voy a recuperar puntos... Justo, justo, justo eso no lo puse. Recuperáis dos de salud. Si habéis perdido. Ah, sí, yo había perdido uno. Vale. Y luego recuperáis también, si habéis perdido en atletismo, conducir, escaramuza, disparar, que yo creo que no de eso no habéis perdido nada. Yo atletismo, sí. Vale, pues atletismo recuperas. Todo. Todo. Anda, mira qué bien. Vale. Y ya está. Entonces, bueno, pues... Pues seguimos donde dejamos que esté. Pero no se recuperan todas las generales, ¿no? No, 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 no. Solo esas, solo esas. Todas las demás se recuperan, incluso la investigación, tras acabar el caso. O, en este caso, como no es un caso que es muy largo, pues tras acabar el caso en otras partidas, donde el caso es 15 sesiones, pues tiene que haber algunos puntos donde dice, vale, aquí, se recuperan las habilidades de investigación. La investigación se recupera, entonces no, ¿no? No, 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 o sea, no se recuperan. Esas las recuperaréis cuando cabéis el caso. Vale, vale. Vale. A ver, pues después de escuchar las tintas esas, nos reunimos, ¿no? En una habitación y tocamos estos tres puntos. Bueno, yo tengo apuntados tres puntos para ver, ¿vale? Vale, aquí. Yo he apuntado, eh, abrir mi ordenador, buscar información de los expedientes sobrenaturales, que es nuestro programa, entendemos, y lo del correo extraño. Me aparté. Vale, entonces, eh, ¿qué era para recuperar datos o algo así? Recuperar datos es para, es para, para esto. O sea, que tenían puntos Berto y Peter, porque tú me acuerdo que no tenías. Yo no. Yo gasté un punto de recuperar datos para el ordenador de Berto, creo que fue. Te ha dado, gasté uno. Eso es. Uno, gastaste uno, ¿no? Sí. Sí, gasté uno, gasté uno. Pues aquí lo mismo. No, pero de Linn. ¿Qué fue? ¿El de Linn fue? En el de Linn, sí, 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 en el de Linn. Bueno, me da igual, bueno, gasté uno. Ah, bueno, no importa, gasté otro, si hace falta hacerle algo. Sí, lo mismo, tendrías que intentar conseguir la clave, tienes que descifrarla, y entonces te pide un punto de recuperar datos. Venga, me quito un punto, ¿vale? Vale, ya tienes cero. Te recuerdo que aunque tengas cero en esto, si alguna vez, si durante la partida, en esta habilidad o en otra, ya has gastado todos tus puntos, pero has tenido puntos en ella, si te pregunto, oye, tú tienes puntos en la habilidad de recuperar datos, te dirí, estoy a cero, pero tenía puntos, porque con eso a lo mejor te doy información. Vale. Te recuerdo esta parte de la regla, que aún a veces no queda muy claro. Vale. Vale. Pues está así un rato ahí, descifras, consigues la clave, y se abre el ordenador. Y lo que veis es, lo primero que veis es un fondo de escritorio, donde hay una foto de todo el grupo, incluida Linn. Y detrás veis una casa antigua, que no es la casa Cooper, que os recuerdo que os enseñé la foto de la casa Cooper, la vuelvo a enseñar, ¿vale? Entonces, por eso sabéis que no es la casa Cooper. Algunos de vosotros llevan una camiseta de los expedientes sobrenaturales. Otros los tienen en la cámara, y luego veis el equipo de luces, cámaras, etcétera, etcétera. Y, ¿y qué más, y qué más? Y yo creo que ya está, espera, a ver, espera, vale. Eso en cuanto al fondo. Luego, si investigáis un poquito por dentro del ordenador, las carpetas y tal, pues veis varios guiones de viejos episodios y correos electrónicos de distintas gentes que acaban en arroba los expedientes sobrenaturales.es, relacionados con numerosos temas de carácter televisivo. ¿Vale? Ahora, si teniendo recuperar datos, que lo tenéis, ¿vale? Pues también estás investigando y te permite rastrear las cuentas de correo hasta una dirección IP en California. Aparte de eso, son unos cuantos correos. Correos sí que muestran el concepto Casa Cooper en la línea de asuntos. Pero son correos que no tienen más información de que ya hemos llegado, empezaremos a grabar, todo va bien, todo va de acuerdo al calendario. Ese tipo de información aparece en esos correos. Y eso es lo que hay en este ordenador. No hay nada más. Pues poco podemos sacar de aquí. Buscamos algo sobre el correo extraño ese. A ver si se puede hackear la cuenta o algo así. No tengo ni idea. El de Mr. Black, ¿no? Sí. Vale. ¿Lo puedo intentar? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Pues saber de dónde es la cuenta. Y si podemos hackearla para poder ver más conversaciones o más correos. A ver, eso os va a costar que él lo haga un punto de recuperar datos. Sí que es eso. Ya solo te queda de ti, experto. ¿Y el que has usado tú? ¿Tenías otro? No, el gasto. Uno par de Lim y otro para el de Melinda. Ah, ¿y ahora qué ha salido? No me he enterado que hay más. No, o sea, en mi ordenador poca cosa. Y estamos intentando a ver si podemos acceder al correo, romper la seguridad del correo electrónico y conseguirla. Ah, vale, vale. Vale, lo gasto ya. Vale. Recuperar datos. Vale, pues ya no tenéis más recuperar datos. Vale, pues os tiráis otro buen rato, ¿vale? Os he investigado hasta la hora de comer. ¿Qué ha salido con este tema de la informática? Se ha salido un buen tiempo. Dime, dime. Mientras sé, porque yo no sé recuperar datos. Yo puedo estar buscando por internet expedientes sobrenaturales, ver algún programa, yo qué sé. Vale, sí, sí, puedes, puedes, puedes. Salgo contigo. Vale, pues esta cuenta está en Illinois. Y por lo que ves, es una persona normal. Puedes leer varios correos de, pues, parece que es el dueño de una casa embrujada. ¿En Illinois? En Illinois. Sí. No ves nada raro ni nada más. Y parece ser que, pues, estaba contactando con Lynn para hacer un programa allí. Y esto no es Illinois. O sea, esto es... No, no, esto no es Illinois. Esto es otra casa. Este correo de Mr. Black es otro lugar. Otra casa encantada de otro sitio. Vale, os dejo reposar esto. Y voy con Melinda, que quiere buscar cosas sobre los expedientes sobrenaturales. Vale, es un programa de televisión. Que lo que hacéis, porque veis que sois vosotros, vais a diferentes sitios embrujados, fantasmales, y hacéis un programa, pues, desmintiendo o no, esos lugares encantados. Que en teoría están encantados. Por todo Estados Unidos. Vale, pues, la productora, que es esta productora que estaba en California, que es los estudios Miller Frost, que son, bueno, pues, la productora que nos subvenciona estos programas. Vale, y intento buscar algún, por internet, algún conflicto que haya habido, como que nos hayan dicho que sí que estaba encantada y nosotros habíamos dicho que no. Porque yo entiendo que hay programas que decimos que sí que está encantada y hay otros que decimos que no. Sí, hay de todo. No sé rollo. Pues, a ver si hay alguna polémica especial. Polémicas hay en todos, Melinda. En todos, ¿no? En los que están encantadas, pues, porque hay gente que dice que se está invintiendo y en los que decís que no está encantada porque hay gente que dice que sí que lo es porque han tenido experiencias. O sea, hay conflictos ahí en todos. ¿Y alguna que haya más estado en Illinois? No, no habéis estado en Illinois. No. Vale, si quieres, no sé si quieres buscar algo más de información, Melinda, sobre otra cosa en internet, mientras tus compañeros han tirado ahí unas cuantas horas. Sí, sí. Voy a buscar la chica esta, Tiffany Jensen, que desapareció aquí. ¿En qué año desapareció? Y si tiene familia o algo así. Vale. ¿Tienes buscar... Perdón, perdón, perdón. ¿Tienes investigar? Voy a ver... Eso, ¿dónde está...? Investigar, sí. Vale, vale. Tengo un puntito. Perfecto. De momento, con eso, no hace falta de gastar puntos, de momento. Vale. Vale. Lo que encuentras sobre Tiffany Jensen, no sé si os puse el nombre entero, pero es Tiffany Jensen, lo voy a poner en el chat. ¿Vale? Pues la chica desaparece en 1990. ¿Vale? Nunca fue encontrada y no encuentra más información. Vale. Pues... Voy a buscar aquí en Clio si hay alguna familia Jensen, algunos Jensen. ¿Qué noticia era? ¿Te acuerdas qué ayuda era? Pues... No lo sé, porque... Adolescente en Clio desaparecía. Yo creo que la 1, ¿no? Sí, Tiffany Jensen. Vale, a ver, que la veo. Por Helium Swann, igual. No sé, chicos, que estoy tirando ahí un poco. No se me ocurre por dónde tirar más. Yo creo que estoy igual. Que el camino es el que es. Porque luego no hay ninguna entrevista a Jensen. Vale, sí, sí que... Sí que puedes encontrar familiares de Tiffany. Aunque han pasado 20 y tantos años, pero sí que sus padres siguen viviendo aquí. A ver... No sé, me da la sensación que las respuestas las vamos a encontrar solamente en la casa. No sé, solo la casa, pero me da la sensación de que el siguiente paso es ir allí. A encontrar algo más. Vale, os recuerdo... Bueno, sí, podéis ir a la casa si queréis. Os recuerdo que tenéis... Bueno, las ayudas. Que las ayudas... 1, 2, 3, 4 y 5... Espera, la 5 no. Yo creo que la 5 es esta cosa. Vale, las ayudas de 1 al 4 son... Sucesos que han pasado en la casa. Luego tenéis la ayuda... Sí, los recortes de sucesos. Luego la ayuda 6, que son todas las entrevistas que habéis hecho, ¿vale? Todas esas ya en pasado, o sea, en teoría las habéis hecho. Luego os recuerdo que tenéis la ayuda 5, que es una transcripción de un fichero telefónico. Que al final es algo que escuchasteis en el ordenador de Berto. Vale, que estaba sin... Curino, todas las entrevistas que vienen aquí, que han sido realizadas, las hemos escuchado ya. Pero solo... No, entiendo. Pero solamente... Sí, sí, lo único, solo viene transcrita esta. Vale. Vale. Lo que pasa es que... Sí, sí. A ver. Solo viene esta transcrita. O sea, que viene aquí con un diálogo. Y además, por si queréis saber algo, pues preguntármelo. Al final, si de alguien queréis saber algo. Porque al final... Todas las entrevistas están relacionadas con la casa Cooper. Hombre, sí, yo creo que si hay algo significativo... Por ejemplo, la familia Gruber, no sé por qué la han entrevistado. Porque la familia Gruber es la... Lo miras, ¿vale? Y la granja está... Es la casa más cercana a la casa Cooper. Junto con lo de la familia Baker. Que ellos dijeron que no querían. Eso es. Y los Gruber dicen que sí que está encantada, que no, que... No, no creen en Fantasmas. Pero sí que han visto cosas raras, pero no creen que está encantada. Y... Preguntamos por todas las entrevistas, ¿os parece? Bueno, la de James... Joseph Kennedy, que es el ayudante de policía o el sargento... ¿Qué dice? Vale, este... En la grabación veis cómo su voz está distorsionada. No suena como... Como lo recordáis cuando os llegó hasta el motel. ¿Vale? Y él sí que dice que cree que sí que hay algo. Que le pasó algo de pequeño. O de joven. Y luego, por ejemplo, Lili Austin... No, yo no sé quién es. No la tengo pillada. Lili Austin... Es la última de las entrevistas. Vale. No sabéis quién es. Solo escuchas las entrevistas. Podéis ir a verlas si queréis. Son gente de aquí. Pero si solo escuchas la voz... Realmente no sabéis quién es. Porque no... Solo sabéis lo que hayan notado. Aquí. Bueno, lo digo por si se presentaba al principio o algo así o... No, no. Solo salen... Solo salen lo que dice. Eh... A ver... Un momento. Habla sobre la casa de Cooper. ¿Vale? Habla sobre los sucesos que hay en el recorte. Pues habla sobre ellos. Ella sí que... Pues sí que los vivió. Pues es... Dice que... Que algunos sí que los... Los ha vivido. Que... Que ya estaba... Que ya estaba viva cuando pasaron. Y que bueno que al final... Pues es un... Sí que cree que puede... Que puede haber algo. Bueno, al final dice que la... Pues que la casa de Cooper tiene una historia terrible al final. Pues... Con... Con su último propietario que es... El señor Cooper. Que es el que le da nombre a la casa. Y ya nos queda la... Esa porque los otros dos ya nos hicieron... También... También nos habla... También menciona... También menciona... Pero no habla sobre él... Del primer propietario. Que es... 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 Edmund. Tiene nombre pero no le localizo. ¿Vale? Os voy a poner aquí... El apellido. En el chat. Lo menciona. Como que fue el primer propietario de la casa. O sea, antes de... De John Cooper. Antes de... Sí, sí, sí. Eso es eso. Eso es. Bueno, sí que lo menciona. Pero no habla sobre él. No habla más sobre él en la entrevista. Y la alcaldesa, pues... Dice que no. Que para ella no es ninguna casa encantada. Que... Que sí que vivía cuando Cooper asesinó a su mujer. Pero que... Pues sucesos que pasan. Gente que se vuelve loca y que asesina. Muy normalito. Si queréis ir a casa Cooper, pues podéis ir perfectamente. Estoy pintando el mapa. No sé si te lo puedo ver más que yo o lo veo todo el mundo. Lo veo todo el mundo. Lo veo todo el mundo. Pero pinta lo que quieras. Ah, vale. ¿Está bien puesto? Sí, sí. Está guay, ¿no? Eh... Sí, sí. Creo que... Bueno, está al revés. Casa Cooper y los Globes es al revés. Sí. Motel Panda, eso es. Ah, bueno, al final... Espera, que os rehorro. No, aquí lo tenéis. Que no sé por qué no lo liberé. Vale, aquí tenéis la leyenda de todos los sitios. Lo que son. Ah, bueno. Porque tampoco tiene sentido. Si queréis... Si queréis averiguar dónde hay. Si hay algo, pues lo buscaríais en internet. O preguntáis y lo sabéis. Vale, pues... Si queréis ir a la Casa Cooper, vamos a la Casa Cooper. Yo creo que sí. Vale. Vale, pues... Cogéis la fungoneta. Que arranca. Tiene la bolladura, pero arranca. Y os dirigís a la Casa Cooper. Vale, según nos vais saliendo del pilio. ¿Has puesto música, por cierto? Ah, no, ostras, se me ha olvidado. Bueno, gracias, perdón. Vamos a ponerla, que está aquí en el enlace. Vamos a ver. Cuando nos digas lo metemos. No sé a qué la liemos. Espera, que me registro. No me acuerdo si tiene que poner. Bueno, vamos allá. Playlist. No, espera. ¿Qué os podéis meter? Tengo poderes. Yo también tengo poderes. Ah, tienes también. Bueno, pues entonces tenemos todos. ¿Por qué decís eso? ¿Puedo pausar o cambiar la canción? Bueno, ah, para que tenéis poderes. Bueno, pues no lo hagáis y ya está. No sé por qué... Ah, vale, vale. Porque tengo que cambiarlo cada vez. Tengo que cambiarlo. Vale. Cada vez que entre yo, tengo que cambiar que cuando entréis, seáis solo escuchadores. Bueno, pues ya está. Lo pasó. Perfecto. Vale, pues... ¿Dónde lo tiene en Telegram o dónde es? ¿El qué? No, donde pone música en el... ¿Dentro de Roll20? Ah, venga, vale, vale. Donde está la ficha, os puse ahí una ayuda que pone música, así. Siempre la veis. Como tenéis que abrir la ficha. Vale. Pues vale, según salís de Clio, pues... Y os alejáis de este pueblo, pues vais viendo lo que son los campos de cultivo, los maizales. Hasta que os acerquéis a la casa de Cooper. Vale. Bueno, la casa de Cooper descansa sobre un tenero rocoso o al final de un camino de tierra. Pues invadido por la maleza. Según os vais acercando y la veis, es un sitio que está semi-abandonado. ¿Vale? Lo que son los jardines... Pues crece mala hierba a Tutiplen. El camino está totalmente desatendido. La casa se cae a pedazos. No se va a derrumbar, pero le faltan la mano de pintura, las ventanas rotas y grafitis. Etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? La puerta está abierta de pal en par. O sea, lo que es la puerta de la casa. Y según os parquéis enfrente, veis dos cosas. ¿Veis? Soportes para focos, cables de audio, una nevera portátil, diferente material audiovisual, pero todo bien colocado. Aparte de esto, tenéis todos un recuerdo. Un recuerdo de haber estado aquí ya. Y oís unas voces. Oís vuestras voces y otra voz de otra chica, que no es ninguno de vosotros, ni Lin, que dice, pasar, yo os enseño la casa. ¿Vale? ¿Vale? Y en el mapa, vamos a ver... ¿Vais a entrar, no? Si no vemos nada en el exterior... Ahora... Bueno, no pasa nada. Yo os enseño la casa. Más abajo del mapa, a la izquierda, sería... estaría lo que es la... la casa Cooper. ¿Vale? No le dejamos toques, ¿vale? Usáis... Puedes usar la regla si queréis, o... Si tenéis el puntero, dejáis el puntero, hacéis esto. Y si usáis la regla, pues podéis señalar... si queréis señalar en algún sitio en concreto. Vale, fuera, 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 a ver... Bueno, eso es lo que veis detrás de la fútbol, también veis unas rodadas. ¿Concuerdan con los nuestros? ¿Tienes mecánica? Oh, bueno, mecánica... No, no, si sería... Espera, no, no, si... No, no, no... Mecánica... Sí, no, no... Pero eso es investigación. Vamos a meter... ¿Tienes recogida de pruebas? ¿Alguno tiene recogida de pruebas? ¿Eso es técnica? Sí, técnicas. Yo tengo uno recogida de pruebas. Yo tengo uno recogida de pruebas. Perfecto, pues solo con tenerla suficiente. Sí, son las de la furgonera. Vale. Si gastas un punto, si gastas un punto, te doy más información. Antes de gastar, no siempre, toda la información que hay de gastando puntos es esencial. De hecho, lo que os doy sin gastar puntos es lo esencial. Lo otro, pues, no es esencial para acabar el caso. Sí que puede ayudar o puede que no. No siempre que se gasten puntos son pistas determinadas. Yo creo que haga falta que ahora que hay de gastar nada, ¿sabes? Para unas rodadas son básicamente que no ha habido nada o por lo menos nadie ha venido en vehículo desde que nos fuimos ayer. Ya con eso ya tenemos ya las cosas que es suficiente. Es decir, que nadie ha venido a investigar. No en principio, pero han dicho que no había otras rodadas, ¿verdad? No, no, solo hay esas. Vale, entonces entra. ¿No tienes la sensación de que estuvimos aquí con otra persona? Sí. Alguien que nos quería enseñar la casa. Es muy raro. Es bastante raro. Sí. Me pone la piel chinito. Bueno, menos mal que es de día, ¿verdad? Para entrar en la casa embrujada. Sí, es de día. Dato importante. Las ventanas, ¿cómo están? No te van tapiadas, ¿no? Pues algunas, algunas están tapiadas, otras están rosas. Porque puedes hacer día, pero la casa por detrás te oscura, ¿sabes? Vale, ¿linternas hay en el coche? Los focos. Los focos. ¿Pero podéis usar la antena de vuestros móviles? Tiene luz la casa de por sí. Se la da el interruptor. Se enciende. ¿Entres entonces? Ah, pero ya ha entrado. No, todavía no hemos entrado. Yo no he pisado todavía dentro, ¿eh? Yo me acerco ya. ¿Qué os decía? Vale, no, no, no hay luz. Vale, pero los focos se pueden llevar. No hay que enchufarlos. Tienen batería. Tienen batería. Aparte de eso, hay un generador. Claro, pero si hay un generador, hay que tenerlos enchufados, ¿no? Con los cables y todo. Eso es, sí, 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 sí. Tenéis un equipo pensado para grabar en el tipo de casas de ese tipo abandonadas, o sea que hay un equipo. ¿Podemos tener focos con batería LED? Sí, que tenéis de todo. Tenéis un generador, batería LED. Nos podemos llevar lo que es el foco nomás y tiras con él. Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un rollo bruja de Blair y llevar la cámara con el foco encendido y ponerlo a grabar. ¿No? ¿Cómo están las ventanas de la casa? Pues unas tapiadas, otras no tienen cristal, otras con el cristal lleno de mierda. Es una casa que bueno, pues está ahí veis que está llevando nada por mucho tiempo. Pero... ¿se filtra luz de la calle dentro o no? Sí, por las que están rotas sí, pero hay algunas tapiadas. Si te asomas por la puerta está en penumbra, vamos a decirlo. Bueno, pues entonces sí que vuelvo y cojo la interna o lo que tengamos. Va. Aquí engancha cámara. Me digo a cogerla yo que... Ah, va, yo engancho una cámara. Venga, Peter. Cámara con el foco. ¿Cuántas cámaras tenemos? Dos o tres. Ahí es relevante. Ir relevante. Curi, una pregunta. Como he visto algún programa y tal, más o menos qué rol teníamos cada uno en los programas. Vale, pues es una buena pregunta. Sí. Pues vamos allá. Pues como Peter en la cámara, ya se ha uso instinto, pues es el... el... el que... el cámara. Ya está. Lynn no aparece en los vídeos. ¿Vale? Parece ser que es un tipo de... Ionita o... Ah, no, espera, tengo cualquier nombre. Productora, sí, ayudante de productora, ¿vale? Vale, luego tenemos, pues... Pues tú, Melinda, puedes ser la presentadora principal. ¿Te parece? Me falta... Bueno, yo creo que me pega. Y... Y Berto, puede ser... Eeeh... ¿Tienes biología física o química? Bueno, perdón, aquí no hay física. En eso... El mago del grupo. ¿Qué te apetece hacer, Berto? ¿Qué te... ¿Qué te tira? No sé qué puestos hay. No tengo ni idea. Hay operador de cámara, ¿qué tal? Es Peter, hay ingeniero de sonido, experto sobrenatural, experto científico, psicólogo. Experto científico, está guay. Sí, tengo química. Pues ya está, pues tú eres el experto científico. Es el que sale en los vídeos, pues, dando explicaciones científicas a los sucesos. Es el que desmiente las casas encantadas. O sea, es el que tienen que matar si quieren que esto realmente se reconozca como... Si queremos que te dé pasta, a este me lo carguen. Vengamos a entrar, chicos. ¿La presentadora que tiene primero? ¿O quieres un plano del interior mientras tú entras? Bueno, mira, yo... Acompañadme. Vamos a hacer una segunda entrada en la casa Cooper, ya que parte del material no lo vamos a poder utilizar en este programa y ante nosotros se encuentra una casa desconocida porque así son nuestros recuerdos. Acompañadnos en esta gran historia. y abro la puerta y abro la puerta. Vale, pues pasáis por... 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 ¿Vale? Sí, por aquí. Por aquí, ¿no? Entiendo. Sí, por aquí. Vale. La casa está llena de polvo, telarañas... como digo, está... medio abandonada. Sí que veis algunos muebles, pero... pues hay mucho grafitis, hoguera de aquí, huele muy mal, pues a meado, heces, hay rotas. ¿Y para dónde queréis tirar? Salón. Salón, bueno. Salón. Lo que he dicho yo, más o menos. Empecéis a registrar la casa, vais despacio, el suelo cruje y no veis... no veis nada que os llame la atención de cosas sobrenaturales. No hay nada, ¿no? Bueno. Ningún... Yo me pongo a mirar a ver si veo algún tipo de simbología. No, no hay ningún tipo de simbología satánica o cosas así que hayas podido ver en alguna otra casa. No hay nada. Bueno, ahí no. Ni ahí ni en ninguna de las habitaciones que estáis viendo. De la primera planta. Que vayamos a ver, te refieres. Sí, a ver, no es... No estoy haciendo spoiler. No tienes... No, no, no estoy haciendo spoiler. Que vais pasando por las habitaciones y no veis nada de eso. Esto que pone equipo del grupo es lo que estaba afuera. Entiendo. Sí, y también hay... Sí que... Cuando llegáis sí que hay varias cosas, ¿vale? Porque no tiene sentido ir habitación por habitación porque no... no es un daño. ¿Vale? Entonces, como ustedes están en la casa... Vale, voy a decir lo que vais a ver cuando llegáis a la habitación. Probablemente he dicho para que no me digáis voy a ver la cocina, el tren de él. No tiene sentido. Vale, porque no hay una descripción de habitación por habitación. Vale. Esto es... Espera, tengo aquí un poco de lío. Vale. en la cocina veis material de grabación tirado por el suelo y aparte de pisadas numerosas pisadas de huellas que vienen de las escaleras que bajan al sótano. Y como tú tenías recoger pruebas, ¿no, Melinda? Sí. Vale, ¿veis también que hay gotas de sangre secas? En el suelo de la cocina. Sí. Vale. ¿Y el equipo de grabación ese? ¿Qué? ¿Podemos intentar ver lo que ha grabado? Sí, puedes verlo. ¿Lo vemos? Chicos, hemos encontrado hemos encontrado este equipo de grabación y estamos ansiosos por saber lo que se oculta en en esos ceros y unos de este equipo digital. Y lo empezamos a ver. Vale, pues, lo que ves porque parece ser que parte cae dañada, se ha dañado, lo que ves es a vosotros haciendo esto que estáis haciendo ahora mismo, entrando a la casa de Cooper y grabando, diciendo cosas y veis a una chica, una chica que no sabéis quién, no es Lynn, ¿vale? Es otra chica. Ya he dicho, Lynn no sale en estos vídeos. Es una chica de unos 30 y tantos, rubia, muy guapa. Y es la que os está enseñando en la casa. ¿La voz la reconocemos como alguno de los audios que hemos escuchado? No. Lynn y Augusti, ¿no? No. No. No aparece ninguno de los audios. Pero sí que os recuerda al recuerdo que habéis tenido cuando habéis llegado a la casa de Cooper, esa que dijo, eh, os voy a enseñar la casa. A ver si lo he entendido. Es decir, las grabaciones que hemos recogido del suelo, de la cocina, aparecemos nosotros. Es decir, pero no es nuestro equipo. ¿Cómo que no es vuestro equipo? ¿Eso qué quiere decir? Sí, sí, sí. Es algo que nos dejamos ahí. Ah, es algo que ya nos dejamos ahí, que tenemos más equipo esturreado por todos lados. Sí, eso es. Vale, vale, vale. Pensaba que estaba todo el equipo fuera o en la furgoneta. Que dentro no habíamos dejado, no habíamos... Vale, vale. Vale, pues... ¿Qué te dice la sangre? ¿Hay internet? ¿Hay cobertura con los móviles? No. Vale. ¿Podemos seguir viendo el vídeo? No, solo sale eso, no hay más. Lo demás se ha perdido. Vale. Y aparte de la cocina, ¿en la cocina vemos eso y en otros... ¿Algo interesante en la primera planta? No, ni la primera ni la segunda planta veis nada más interesante relacionado con lo que estáis buscando, con respuestas. Las demás habitaciones están vacías o... Hay grafitis, pero no son grafitis sobrenaturales o un grafitis de gente que da y ha puesto pues su firma o ha hecho un dibujo guarro o lo que sea. O sea, solo nos queda el sótano. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿La puerta se queda abierta? Sí. ¿La cerramos? Chicos, ¿Cerramos la puerta o la dejamos abierta? Bueno, yo te iba a decir sacarla de los goznes, ¿no? Y dejarla apoyada. Es que no sé qué es mejor. Si bajar al sótano con la puerta abierta y entre alguien y nos llevamos un susto o cerrar la puerta que nos encierren dentro y nos den con un susto. Ah, tú dices la del sótano. No, no, la de la casa, la de la casa. Supongo que la entrada al sótano no tendrá ninguna puerta, ¿no? Aquí no veo... Bueno, no hay eso, no hay igual. Solamente hay escalera. Ahí aflora el subconsciente de Berto de que es no muy creyente en este tipo de cosas y está viendo a sus compañeros dudar. Comienza a avanzar hacia las escaleras del sótano. Vamos, ¿qué es lo peor que podría haber ahí? Bueno, como siempre nuestro experto científico toma la iniciativa en los momentos más dramáticos. Acompañemos a Berto a ver qué sorpresas nos tiene el sótano. Pues el sótano es el sitio que más polvo y mierda tiene. Ahí sí que está. Esa es oscuridad total, no hay ventanas, ¿vale? Tenéis que alumbrar bien con muchos focos. Y está lleno de cajas viejas. ¿Vale? Aquí huele fatal, ¿vale? Huele a veces o sí que huele mal. y... Espera, a ver, ¿qué habilidad ponemos? ¿Alguien tiene arquitectura? Yo lo dudo. Yo lo dudo. No. No. ¿Y Berto? Eso está en... Académicas. De lo primero. Académicas. No, no tengo. Vale. Entonces también... Entonces también... Vale. Podría ser... Investigar sí que tenías tú también, ¿no, Belinda? No sé si hay más que investigar. Creo que sí. Yo tengo. Vale. Tengo un mundo. Bueno, pues con investigar o recogida de pruebas me vale también. ¿Veis? ¿Veis? En... En la pared de... Del fondo muchas huellas que se dirigen desde la pared y suben por las... Subiendo por las escaleras saliendo de la cocina que son esas huellas que vi piste en la cocina. Vale. Como de tierra. Esa tierra no está en la cocina. Esa tierra tampoco está en el... En el sótano. O sea, no entiendo. Hemos visto huellas en la cocina y no corresponde con el suelo del sótano. Eso es. Y esas huellas vamos a decir que... No sabéis si empiezan... A ver si que lo sabéis por la dirección terminan en la cocina pero empiezan en una de las paredes. Ah, como si al otro lado hubiese algo, ¿no? Pues sí. Lo que tú ya pienses. Peter. Dime. Ah, no. Que pensé que habías hecho así para decir algo. No, no, no. Es que estaba intentando imaginarme la escena. Y mirando la pinta diciendo, bueno, ¿con qué puedo ayudar? ¿Y hay más sangre? No, aquí ya. No, de momento no. Pues... Huellas me estás diciendo a guayas de pisadas. Sí, sí, eso es. A pisadas. Guayas de pisadas. Zapatillas. De vuestras zapatillas. De hecho, si las comprobáis son vuestras zapatillas. O sea, salgo cosa ahí. Hacia la cocina. Detalle importante. Sí. O sea, nosotros... Pero las huellas suben a la cocina. Sí. Sí. O sea, en algún momento estuvimos en este sótano y salimos con tierra que no hay en este sótano ahora mismo. Eso es. Y además, con urgencia, porque dejamos tirado el equipo. Y con sangre. ¿En el sótano hay algo? ¿O es una estancia vacía? Hay cajas vacías. No, pero no veis nada más. Pues vamos a ver. Esta es la cantera. Esta que pone aquí la de la vieja. Pero no... La miráis y no hay nada. ¿Hay qué? ¿Perdón? Aquí pone la de la vieja. Una cantera vieja. Sí, pero que la miráis y la observáis y no hay nada extraño en ella. ¿Y dentro de las cajas? Nada. Libros viejos... Trastos... Bueno, queridos telespectadores, parece que al otro lado de esta pared de donde salen estas huellas que como habéis visto que nos pertenecen tendremos algún misterio oculto. ¿Cómo podemos... ver qué hay al otro lado? Os viene un recuerdo. Estáis en ese sótano, en esa pared, y... y... y la voz de esta chica, que no sabéis quién es, nos dice... entrar, entrar, entrar. ¿Eh? Hay que mostrar a esa pared. ¿Puedo empujar, capa, eh? Puedes empujar, no pasa nada. No pasa nada. Es a... A ver, a ver... está cuclillado en el suelo con un boli tocando esa tierra. Es que esto es... es tierra sin más y son nuestros zapatos. Tal vez... lo hicimos nosotros a propósito para aparentar... Es que por medicina forense tampoco puedo... ¿Qué es lo que quieres saber, Peter? Si... si... concuerda la tierra con... con algo... algo del pueblo. Es decir, que ya hemos pasado... Es que tampoco me he fijado en la tierra del pueblo. No, no te has fijado, no tiene ni idea. No tiene ni idea. Oye, ¿dónde le vas a acordar? ¿Puedo saber qué tipo de tierra es? Es incluso de la calle. mismo. Esto... Tienes que estar en el campo, ¿no? Eso podría saberlo pues con arqueología, antropología... Tengo las dos. Venga, antropología. Sí. Sí, también. Sí. Vale, pues... Cásate un punto de la que tú quieras. Cásate un punto, Berto, de la que tú quieras. Antropología. Bueno, estoy mirando la tierra. Ese tipo de tierra es de... ¿cómo decirlo? Como de cueva. ¿De cueva? De cueva, sí. De excavaciones. Pero aquí no hay ninguna cueva. Aquí no hay ninguna cueva. Por ahora. O sea, en algún momento pisamos una cueva fuera de esta casa y entramos al sótano. Esta vez hay que mirar los alrededores de la casa. ¿Por qué no miramos esta puerta? O sea, esta pared... No exactamente, porque... porque no había... porque no había visto esas huellas, esas pisadas con ese tipo de tierra en ningún lado más de la casa. Si hubieses entrado desde fuera, hubiera pisadas. Bueno, con las aborradas, claro. Es decir, la cueva tiene que estar aquí puesto que la tierra la otra de dentro es de fuera. Me pongo... Me pongo a mover cajas. Apartar cajas. Yo inspecciono la pared. Intento presionar la... Vale, eso es un punto de recoger pruebas. Lo gasto. Vale, encuentras un... Perdona, has dicho que lo gaste, ¿no? El punto. Sí, que lo gastes. Vale, es una especie de botón pero no quiere decir botón. Un soporte, un saliente y al pulsarlo se abre una... una puerta aquí. ¿La veis? Sí, sí. Oye, ahí pone una cosa de alcance máximo. Sí, no lo tenía que haber revelado pero bueno, ya mala suerte. bueno, vale. Vale, pues... eh... Chicos, he encontrado una puerta. No es nada. Eres la estrella. Berto, seguro que quieres inspeccionar tú primero esta parte. que eres el especialista. Tienes el especialista. Tal vez... Tal vez... al otro lado de esa puerta esté la tierra. Está tan confusa que no sabes dónde viene. Y abro la puerta. Vale, lo que veis es... pues... un pasillo que baja. Y... un momento. que musicón. Los cambios de música nunca fueron buenos. a ver, digo, no me suena. A ver, no me suena. Vale. Según estáis bajando, os estáis introduciendo en esa apertura, en ese pasillo oscuro que estáis iluminando, os viene un recuerdo. A todos. Os viene un recuerdo de cómo esa chica rubia, guapa, os... os dice... pasemos, bajar, vayamos a ver qué hay aquí. Esto suena mucho. Pena. Ahora. Y... y bajáis. De repente veis un plaf y la puerta detrás vuestra se cierra. No podéis abrirla con un poco el pánico. Pero bueno, seguís investigando y... y... bajáis a lo que son unas... Es una cueva. Vale. Y... Vale. Son unas cuevas. Estoy intentando buscar el recuerdo que me estoy haciendo de memoria y no lo encuentro ahora. Qué pena. Bueno, seguís bajando hasta que un... aparece un... criatura eeeh... Ese es en vuestro recuerdo, ¿vale? En vuestro recuerdo. Ah, en recuerdo. Vale. En vuestro recuerdo, en vuestro recuerdo. ¿Vale? Eeeh... Vale, ya he visto. Vale, veis una horrible criatura enorme de tres o cuatro metros que... que os... os revienta la cabeza. Por eso son las primeras tiradas de... de estabilidad. Porque ya habéis perdido esta estabilidad cuando visteis a esta criatura aparecer. Eeeh... Entráis en pánico eeeh... Y esa criatura se acerca a Lin. Y la pregunta ¿Quieres vivir? Lin, histérica, no... no pudo contestar. Solo pudo agitar la cabeza y negar. ¡Entonces muere! Y veis como la aplasta literalmente la cabeza de antes vuestra salpicándoos con su sangre y con sus sesos. ¡Qué rico! Seguidamente os pregunta a vosotros si queréis vivir y todos decís que sí. Uno por uno, ¿vale? Voy diciendo que sí. Cada vez que... Cada uno cuando dice que sí le introduce por su garganta, por vuestra garganta algo. Algo que se traga y se mete dentro de vuestra. Seguidamente eeeh... Dice ¡Sois míos! La puerta se abre huís dejando todo por medio cogéis la furgoneta salís corriendo y tú vienes el accidente. Es como que perdéis el conocimiento y tenéis ese accidente. Todos estamos recordando ahora todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Y a la chica esta guapa la recordamos o no? ¿Esta o no? No, no, se no aparece ni se recuerda y no aparece. En principio no está allí con vosotros, no lo habéis visto. Comienza a retroceder y intentar abrir la puerta. La puerta sí que está abierta. se cerraba en el recuerdo, ¿no? Se cerraba en el recuerdo. Ah, bueno. De hecho gritabais ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Pero nadie contestaba. ¿Y si aseguramos la puerta para que no pase lo de antes? ¿Todo otra vez? ¿Por qué no nos vamos y buscamos a la chica que la tenemos en la cámara y podemos ver que la identifiquen? Vale. Pues sí, sí, sí. Podemos llegar a la policía o o al hospital. A ver, a mí esta visión me parece un poco gore. No sé Berto Peter si esté de acuerdo conmigo, pero Es a Berto palpándose el estómago y la cara. No te contesta. Hombre, lo primero que piensa es en vomitar. Le engancho ¿vale? De la chaqueta y empieza a tirar andando hacia atrás subiendo las escaleras hacia la puerta del sótano. Y Peter ¿Os vais entonces? Sí. Vale. Cuando salís y estéis toda vez en el sótano veis unas especies de arañas blanquecinas que estaban por esta parte. por el suelo y al salir vosotros con las luces pues han salido corriendo y se han perdido por diferentes agujeros de las paredes. Corre, corre, corre. Estupendo. Adiós araña. Subimos, salimos, arrancamos. ¿Dónde vais? Yo iría a la comisaría con la foto de la tía, en el vídeo que hemos visto. ¿Nos parece? Y bueno, he visto que había una armería en el mapa. Igual deberíamos hacer una parada. Veamos, soy ya secundario. Venga, por mí perfecto. Chicos, voy a ir cuando a... Teniendo este conocimiento de lo que ha ocurrido, podría hacer un examen físico, médico, de si realmente nos ha pasado eso. o tendremos que acudir a un sanitario como tal. Pero, ¿qué os ha ocurrido del qué? De que algo se ha introducido en nuestra garganta. Tú no tienes los medios. A ver, con... A ver. A lo mejor con... Alguna habilidad de medicina. Es tan fácil como ir al hospital y que no hagan una eco. Sí, eso. Me refiero que... Si pensáis eso, guay, lo pensáis. Me refiero a para... Si alguien tiene alguna habilidad médica... Vamos a ir al hospital y que no hagan una eco. Pero aquí... Mira, perdonad, perdonad que aquí no hemos tragado un cochecito de juguete. Aquí en Clio no había porque era un centro primario y tenéis que ir al hospital de... Os lo dije en la primera sesión que no me acuerdo ahora cómo se llama. Una ciudad cercana donde sí que hay hospital. Sajina o algo así. Os lo dijo los bakers, yo creo. Vamos a la comisaría. A identificar a la chica. Vale, mira, os voy a mostrar esta imagen. Esto es lo que visteis. Vale, esto es la criatura que visteis metiéndose algo por la boca. Hostia. Vale, que... estaba buscando la imagen y digo, no la veo y ya la he visto. Eso es lo que habéis visto en vuestro recuerdo. Cuando salimos de la casa caigo de rodillas y me esfuerzo el vómito. Vale. Cuando vomitas, Berto, ves trozos de carne. Pequeñitos. Y una de esas arañas sale corriendo. Oh, mierda. Tira esta habilidad. Posible pérdida cinco puntos. Dificultad, cuatro. Hostia. Yo lo miro y me da asco y vomito también. ¿Cómo se tira esta habilidad? Pues, tiras una tirada de seis. Si quieres poner puntos de estabilidad, los pones, los pierdes, pero los señales a la tirada. Si aciertas, pues pierdes los puntos que hayas puesto si hayas puesto alguno. Si fallas, pierdes cinco puntos de estabilidad. Es un de seis. Aquí se tira un de seis. Debe que sacar cuatro más, ¿no? Cuatro más, sí. Hostia. Quiero gastar tres puntos. Eso es un éxito seguro, ¿no? Eso es. Eso es. Vale. ¿Qué voy a hacer? Tira un dado de seis y le sumamos tres. Nitiles. Nitiles. Cuando haces eso no es falta tirar. Es un éxito seguro, como dices tú. Vale, pues quítate esos tres puntos. Cuando alguien diga cero de estabilidad que me avise. Cinco puntos me quedaban menos uno. Hostia. Os recuerdo que podéis gastar psiquiatría para recuperar estabilidad. Como os dije en la sesión anterior, yo creo es tú ahora puedes recuperar hasta lo que tenías anteriormente. no puedes subir más de ahí. O sea, tú también puedes recuperar solo tres puntos de estabilidad que es lo que has perdido por por la tirada. Bueno, como te he dicho yo lo mismo vomito también de nuevo, ¿vale? Vale, vale. Intento incorporar pero torpemente tropiezo, me caigo de culo, me arrastro hacia atrás, me alejo de esos rozos de carne. Los rozos de carne son muy chiquitos, ¿eh? Sí, pero he visto las arañas salir de ahí. Solo una, solo una. ¡Ella batante! Os miro aterrorizado. Están dentro de nosotros las arañas, esas arañas. No puede ser. No, ¿cómo van a estar dentro? No, no puede ser. Está ahí, la he vomitado. No, no, te habrás equivocado, estaría debajo y la habrás vomitado encima. No, no, no. La he metido en la chaqueta donde sea y ha salido espantada. Engancho a Berto y le digo, Berto, tranquilízate, tranquilízate, vamos a ir al hospital, ¿vale? Sí, sí, al hospital. A Sajinau, que nos miren bien y luego ya buscamos a esta chica, no te preocupes, que esto no es lo que parece. ¿Vale? Conduzco yo, ¿os parece? Sí, sin problema. Vale. Ok. Vale, pues conducir hasta hasta el hospital y que, bueno, pues, ¿qué decís? ¿Qué queréis haceros? Al final aquí es pasta. o sea, es una biografía. Sí, sí, para, sí, sí, sí que tenéis, sí que tenéis pasta. Tenemos un dolor muy fuerte en el estómago y sospechamos y sospechamos, estábamos celebrando un acontecimiento conjunto que hemos tenido y hemos empezado a comer, hemos comprado una tarta y hemos visto cosas dentro de la tarta y nos está doliendo muchísimo el estómago. Eran como plásticos punzantes. Entonces tenemos la sensación de que nos puede estar haciendo algo en el estómago. Vale, pues, nos haremos una una ecografía a ver si si vemos algo, ¿vale? Sí, 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 es que nos duele muchísimo el estómago. Yo primero. Vale, rellenáis unos datos. Los tres decís lo mismo, o sea, los tres queréis haceros la prueba. Sí, sí. Vale, pues, os hacen la ecografía a cada uno y cuando esperáis, ya se hace de noche, vale, ya es tarde, vamos a decir que son las nueve, nueve o las diez, cuando dan los resultados. Vamos a suponer que os recibe el médico a los tres, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. De hecho, os lo preguntan, que si... Un segundo, yo he ido del baño. Espera, espera, esperamos, esperamos. Sí, porque he visto que nos ha ocurrido a los tres lo mismo. Vale, nos esperamos que venga Peter. Vamos a morir. Vamos a morir. No ir a vomitar, ¿no? Vale, solo se ha hecho un icon en lo que es en el estómago, ¿vale? Que es lo que habéis dicho. Vamos, espero que venga Peter. Hoy ya tampoco la vamos a acabar, ya os lo digo. No. No. No, no creo. Estamos muertos ya. No creo. Son las doce. No. 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 Gracias. Venga, que os quiero dar la noticia. El médico tiene cara seria. Hostia. Ya está aquí. Vale. Operativo, operativo. Vale. Pues, como digo, os reciben una consulta, los tres. El médico tiene cara seria. Tiene tres carpetas, cada una con vuestro nombre. Y coge los resultados de la eco. Lo que es la ecografía. Y lo pone en el típico panel. Os enseña su pantalla de ordenador. Que esto ya es más moderno. No me acordaba de esto. Y os va enseñando las ecografías de vuestro estómago. Y os enseña algunos puntos. Unos puntos negros que están por todo el estómago. Dice... Esto es bastante más serio. Esto no es haberos tragado... Nada. Esto parece... Parece cáncer. Me gustaría hacer más pruebas. Me gustaría haceros pruebas... Un tag... Para ver si hay por todo... Bueno, no sé si he usado la... Primero no sé si he usado la... La no meclatura... Idónea, ¿vale? Pero bueno, un escáner. A ver si está por todo el cuero. Porque parece que sí. Y lo segundo... Me gustaría... Nos gustaría haceros una... Una extracción... Una cirugía exploratoria. ¿Vale? Que es... Abriros... Y coger un... Todo esto negro... Y analizarlo para ver lo que es. Y me gustaría hacer... Hacer todo esto lo antes posible. Adiós ya. Sí, eso es. Sí, una vez... Eh... Ya, ¿no? Hágalo. Si de primero los tres es igual. ¿Me has preguntado a mí o a ellos, Peter? A ellos, a ellos, a ellos. ¿Qué pensáis? ¿Damos consentimiento? Sí, sí. Yo de cabeza, vamos. Sí. Pues venga. Vale, ¿quién es el primero? ¿O primera? Bueno, Berto, ¿no? Que ha sido el que estaba más agobiado. Sí. Vale. Pues... Al final... Solo tiene uno escáner de estos. Entonces te meten en ese escáner... Estás un rato... Eh... Y después... Pues te pasan a un quirófano. ¿Dónde te van a hacer... Esa biopsia? ¿Vale? Eh... Bueno, pero... Esperan. Os hacen... Vale. Os lo trocedo para atrás. Porque para ser más realista. Esperan a ver... Eh... El resultado de los tres... De este escáner. ¿Vale? Y os pasan otras horas. Ya es de noche, ¿vale? Es madrugada. ¿Vale? Estáis muy cansados. No sé si habéis comido algo. Si es que tenéis hambre. Pero sí que estáis muy cansados. Muy, muy cansados. Y... Eh... Os dan más malas noticias. Estos puntitos negros están por todo vuestro cuerpo. Pero... No quiero alarmaros todavía. Vamos a esperar a hacer la biopsia. A ver qué es. No, no, no. No alarme. O sea, nos dice que tenemos cáncer. Y que luego está distribuido... No, no, no. Yo he dicho que sea cáncer. Pero no alarme. He dicho que es posible que sea cáncer. Y por eso hay que hacer la biopsia. Para descartarlo. ¿Lo entiendes? ¿Eh, Peter? Sí, 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 sí. Vale. No solo te llevan... No solo Berto está tranquilo. Yo también un poquito. A ver, yo no quiero alarmaros, pero... La cosa no pinta bien, no. No pinta bien. No, no lo pinta. No lo pinta. Vale. En ese momento... Eh... A ver si lo veo. Vale. Peter, deja de grabar esto. Ya no vas más. No, no, no te preocupes, Merinda. Hace ya rato que... Vale, vale. Vale, pues... Eh... A Merinda le da un... Un reto el tijón. Tienes que ir al baño. Ya. Voy. Voy. Vale. Tú, Peter, te empiezas a notar como... Como... Algo extraño en tu... En tu antebrazo de derecho. Te lo miras y... Y... Y son dos pequeños hinchazones. ¿Se mueven? Espérate. Espérate. Que voy con... Que voy con... Con Berto. No me acudas. Para hacerlo más o menos a la vez. ¿Cómo preguntas eso? A ti... Berto, tú... ¿Cómo me preguntó eso? Porque ya me imagino todo. Berto. ¿Tú eres la que tienes el ojo mal? Sí. Vale. Pues ya no lo tienes. No, no, no. Sí, 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 sí. Ahora tienes el otro. O sea... Empiezas a perder un poco la visión. Se te nubla. Vale. Peter. Eeeh... Ese... Ese hinchazón... Eeeh... Sí que empieza a moverse... O tienes la sensación de que se mueven... Durante dos segundos. Y después... Se te quita. Pero ha sido unos segundos... No sabes si... Ha sido una mala jugada... Del miedo tal y cual... Tírame... Estabilidad... Posible pérdida... Dos puntos. Dificultad cuatro. Estabilidad. Pero puedes gastar puntos... Si lo tienes que decir... Antes de tirar. Pero te voy a gastar... Un punto de estabilidad, ¿no? Si te gastas un punto... Lo pasas automáticamente. Vale, 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 la gata. Lo gasto. No hace falta que tires... Quieres que te da el punto... Eeeh... Melinda... Vas al baño... ¿No? Has ido al baño, ¿no? Sí, sí. Vale, pues... Haces... Haces de... De vientre... Y... Y... Y al tirar de la cadena... Parece que... Cosas que se mueven en tus heces. Justo cuando estás tirando... Y... Al tirar... Todo se va por allí. Pero... ¿Has visto? No sabes si eso estaba ahí... Si sería algún chicle... Porque era algo blanco. Que se movía. Intentaban nadar... O... O ese agua ya tenía eso. No lo sabes. Pero las noticias... Lo que has visto... Todo, pues... Te vas a hacer una especie de mezcla... Ahí en tu cabeza... Y lo mismo... Tírame estabilidad... Posible perder a dos puntos... Dificultad cuatro. Dificultad cuatro... Sí. Pues... Ah, vale, entonces... Antes... Pide la muestra más... Si haces un punto... Tienes... Tienes un punto... Tienes que sacar cuatro... Tienes que tirar... Claro, es que... Claro, me he quedado brillado y digo... Sí, es que me he equivocado yo... Que me he liado yo... Entonces tira... Porque hagas un punto... Tira... Y a ver que sacas... Peter... Pongo aquí... De uno, ¿verdad? Sí, pones uno... Y ya lo sumo... Y ahora voy contigo... Voy, porque suerte... Justo... Vale, pues te quedas como estás... Lo mismo... A ti es lo mismo, Melinda... Yo no... Yo no gasto... Vale... Vale... Bien, 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 bien... Pues no pierdes nada... No pierdes nada... Esto no está pasando... Esto no está pasando... Esto no está pasando... Esto no está pasando... Esto... Eh... Tenemos que estar alucinando... Iba a gritar... Estaba a punto de gritar... Y... Y consigo lavarme la cara... Eh... En el lavabo... Y... Y voy con mis compañeros... Vale... Regresáis... Y... Eh... Bueno... Tiberto... Ustedes se están rolando la vista... Así que de momento no te pido... Ningún tipo de tirada... Y después... Volvís a la consulta... Y... El médico sigue... Sigue hablando con vosotros... De... Pues ahora tenemos que hacer una biopsia... O la que... O la debemos hacer a los tres... Vale... Así que bueno... No sé si alguien quiere ser el primero... O la primera... Berto... 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 Sí, lo sé... Estoy perdiendo la vista además... Doctor... Vale... No se preocupen... Puede ser... Efecto de los nervios... ¿Vale? Esto es algo serio... Grave... Y... Por los nervios pueden pasar estas cosas... Vale... Pues acompáñenme... Vosotros esperen... Esperen... En la sala de esperas... Vale... Coman algo... Beban algo... O si quieren descansen... Esto tardará un... Tardaremos nada... A lo mejor... Una hora en... En hacer la biopsia... Y un poco más en dar el resultado... Vale... Vale... Pues te llevan al... Al quirófano... Berto... Y deciden hacértelo en... En la... En la parte delantera... Vale... En... En el vientre... En el abdomen... En el abdomen... Vale... Te... 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 Te ponen una anestesia local... Para no hacerte ningún tipo de pruebas... Pues no te van a sedar... Y bueno... Te tapas... O sea... No... Ponen una especie de... De mampara... Para que tú no veas... Lo que hacen... Vale... Para que no te pongas más... No te pongas más nervioso... Y no sueles hablar... Vale... Te... Y una enfermera... Te... Te habla a ti... Para tranquilizarte... Vale... Te está dando conversación... Conversación banal... Vale... Te pregunta... ¿De dónde eres? ¿Qué te gusta el deporte? ¿Qué música te gusta? ¿Películas? ¿Series? ¿Libros? Vale... Tú respondes si es que te acuerdas de algo... Pero es que no te acuerdas de nada... Sabes si te gusta leer... No tenés ni puta idea de nada... Así que bueno... Quizás se te pongas más nervioso, Berto... De hecho... Se ve como movó la cabeza... Intentando buscar un hueco a través de esa mampara... Y espera que... ¿Dónde estamos? Vale... Voy a ir de abajo... Un momento, un momento, un momento... Que ahora viene lo mejor... ¿Cuándo un máster de Cazulú te dice eso? Ahora viene lo mejor... No, yo no soy máster de Cazulú... Casi nunca lo dirijo... Eh... Bueno... La partida lo es... Vale... ¿Qué cojones es esto? Esto no puede estar pasando... Empiezas a notar algo raro... ¿Vale, Berto? Empiezas a notar... Como algo dentro de ti se empieza a mover... ¿Vale? Eh... Empieza... Empieza a sentir un dolor... Dentro de ti... Que va aumentando... Y que va como saliendo... ¿Vale? Es como si te hubiesen atravesado capas... De tu cuerpo... Muchas capas... Decenas de capas... ¿Vale? Empiezas a... A... A sangrar... Por la nariz... Por la boca lo notas... Notas como la... La... Los médicos... ¿Qué cojones está pasando? Y... Tu cuerpo... Se abre... Y mueres... Y mueres... No digo lo que pasa... Porque vosotros no es allí... Ni Peter ni Melina... Y Berto... Pues no lo va a ver... Nunca más... Y mueres... Vale... Vale... Eh... A la hora de estar allí... Se acerca el... El médico... Esta es Melinda Peter... A la sala de espera... Con... Si antes era de preocupación... Ahora es de pánico... Se acerca... Chicos... Tengo una... Venid... Venid a mi despacho... Por favor... ¿Sí? Sí... Vais al despacho... Cierran las puertas... Sí, sí, sí... Y se ha pasado... Tengo una mala noticia... Que deciros... Vuestra... Vuestro... Vuestro amigo... Berto ha muerto... En quirófano... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible eso? Si... Si dijeron que era una... Una prueba sencilla... Sí... No... Pues era más grave de lo que parece... El... El... El cáncer se había producido y... Y... Nosotros tenemos los medios... Nos podemos ayudar... Yo os recomiendo que... Que... Que vayáis a... A... A un hospital de una gran ciudad... Si tenéis algún seguro... Pues que lo llaméis... No... Aquí no vamos a poder ayudaros... No os voy a hacer nada con Berto... Sí que necesito que me felicitéis... Sus datos personales... Para enviar el... El cadáver... A... Su lugar donde... Con sus familiares... Para que se encargue de él... O algún número de teléfono... ¿A qué tiene de testar mentiras? Yo... No... Vale... Pues sabes que algo te oculta... ¿Vale, Peter? Algo está ocultando... Sin gastar puntos... Eh... 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 preocupado es poco lo como estamos entonces saber que ha pasado más que nada por intentar si en algún momento tendremos que darle una notificación a la familia del compañero vale tienes qué habría ciencia personal te pido sabemos sabemos el tienes negociar sí te cazaste un punto no ya lo tengo gastado qué pena bueno pero lo puedo intentar de otra forma sabemos que yo le puedo ayudar por ejemplo tú estás ahí puedes intervenir la conversación lo que digo es mira qué habilidades tienes y elige una y tira por ahí sí ya como tú lo narres entendemos las razones por las cuales no quiere compartir con nosotros esto no entendemos que es una cosa personal privada y como médico pues tiene esa información limitada pero tengan en cuenta que nos acaba de decir que nos recomienda que vayamos a otro hospital entonces cuando vayamos a ese otro hospital para que nos traten nos van a pedir la máxima información eso significa que nuestra vida depende de toda la información que les podamos dar entonces qué es lo que ha ocurrido con berto qué es lo que ha pasado qué es lo que ha visto ha llegado a hacer esa biopsia qué habilidad has usado que es interrogar interrogar vale gasto un punto sí tenéis tenéis razón porque parece ser que soy el mismo caso vale no es cáncer no sé qué cojones es pero no es cáncer y perdonar estas palabras pero es que nunca he visto algo así ni yo ni mis compañeros al hacer la biopsia e ir a por una de esos bultos negros estaban vivos y todos se eclosionaron espero que tengáis no estómago os enseño una foto bueno tenéis antes de eso no sé si queréis verlo arañas blancas algo así sí yo no quiero verlo yo sí yo sí te la enseño bueno pues bueno cierra los ojos Melinda vale eso es lo que pasó con el cadáver de tu amigo eso es una chica vale pues solo eso pero imagínate haberlo ahí saliendo cosas cosas por todo su cuerpo el cuerpo le hemos tenido que incinerar me entiendo no es desagradable vale vale ante ver esto ver a tu amiga amigo muerto es una pérdida de estabilidad de 7 puntos dificultad 4 perdón 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 de 5 puntos posible pérdida de 5 puntos dificultad 4 me quito un punto de tiro vale 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 bueno ahora aguantas hay peter seguid me puedes pasar toda la foto que llegara mándame toda bueno y nosotros ¿qué hacemos nosotros? Melinda eh peter eh porque yo creo que estamos evocados a una muerte como la de Berto antes o después eh yo misma he visto esas arañas en cuando he ido al baño eh pero tengo la sensación que esa chica preciosa que nos invitó eh deberíamos parar a esa chica y que y que deje de llevar a gente a esas a las entrañas de la casa Cooper bueno como ¿qué tenemos que dar por hecho que vamos a morir? bueno eso no puede ser pero si vamos a hacerlo de cierta forma pues pasamos por por comisaría y enseñamos fotografía o vídeo y demos parte a la policía bueno es que para encontrar a la chica solo se me ocurre ir a la comisaría también podemos se puede preguntar también aquí en el hospital por si acaso ha acompañado a alguien a algún la chica ha acompañado a otro visitante aquí no sé lo veo más difícil pero bueno creo que vamos contra reloj no pues nada pues vámonos vámonos para la para la comisaría vale os conducéis de vuelta pensando en en Berto súper cansado vale ya es de madrugada y si queréis lo dejamos aquí que son casi 20 vale es que es que no que no no creo que puede que quede más de media hora pues si no continuamos pero queda más de media hora y activarte te da otro personaje te da a John no va a volver el otro jugador bueno en principio por lo que entiendo yo que no porque si no ha querido jugar hoy porque ya jugamos el otro día no sé por qué no lo voy a jugar el próximo jueves pero bueno maneja a John vale one up vale ¿ves la ficha? ¿te da acceso a él? ¿a la ficha? a ver vale sí, sí lo tengo es que a ver Sony 20 es que no si queréis que continuemos un poco más no, no como quieras me has sorprendido por el hecho de que como yo muerto digo vale pues ya vamos al desenlace no esperaba que cortaras de repente todo eso tiene su explicación ¿vale? se tiene su explicación no, no no tiene por qué quedar poco a lo mejor como digo a lo mejor queda en media hora de seis pero a lo mejor es hora y media vale si queréis jugamos que hagamos la escena de la comisaría pues pues lo hacemos si queréis a ver si vamos a seguir el próximo día no si queda hora y media máximo no, no, no no sé vamos yo creo que queda otra sesión más vamos a esperarnos esperamos salvo que 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 no tengáis prisa y queréis jugar hasta la una y pico a mí me da igual eso ya depende de usted trabajar ahí mañana yo no trabajo mañana no sí pero bueno podéis estar cansados yo lo digo por eso yo advierto o sea si queréis le damos y y jugamos hasta la una y pico si os apetece si no no si no a mí me da igual me parece bien una cosa o sea yo por mí tiraba bien si lo podemos finiquitar hoy por mí bien vale pues venga seguimos vamos a suponer entonces que John ha estado aquí también vale voilà tú también has tenido pesadillas tú también has tenido consecuencias al día siguiente vale entonces está todo presente acompañando al grupo vale para no vale pues llegáis a la comisaría vamos a suponer que son las 4 de la mañana una hora perfecta vamos a la comisaría un poquito así qué explicación vamos a dar no han drogado hay que encontrar a esa puñetera mujer sea quien sea alguien la conocerá en el pueblo parecía que presentaba la casa ya pero a ver fríamente vale un poco o sea vamos a llegar ahí como unos locos a que nos den la identificación de esta mujer y yo creo que no lo vamos a conseguir pero tengo yo creo que en 10 minutos vamos a estar muertos entonces es una situación un poco deberíamos es que nos quedemos de brazos cruzados hasta morir como huerto sí tienes razón le podemos decir que también tiene que conocerla en este pueblo alguien tiene que conocerla tenemos las imágenes enseñamos a la comisaría seguro que la conocen claro venga vamos llegamos a la comisaría Corina vale entonces la comisaría hay un una chica en recepción de noche no hay nadie están muchas luces apagadas y la chica pues estaba pues mirando el móvil porque no vamos a engañar y al veros al veros llegar pues deja el móvil y bueno buenas noches os puedo ayudar en algo hola bueno si queréis hablar alguno tíame pensad lo que vais a hacer y si tenéis la habilidad adecuada interpersonal hola buenas buenas noches disculpa interrumpirte es que mira estamos buscando una chica que se fue que creemos que tiene unos artilugios nuestros y se fue con un compañero y no le llamamos al compañero y no está el móvil apagado fuera de cobertura y solamente tenemos la imagen de esta chica ¿crees que podrías decirnos quién es? ¿tienes cerca policial? no ¿y cuál cosa vas a usar? tengo que tener punto o sea tengo que tener reserva o no no hace falta negociar vale sigue entonces estamos muy preocupados porque ya mañana tenemos que volver a California después de unas grabaciones y es que nuestro compañero no lo encontramos entonces pensamos que está con esta chica entonces a ver si nos podría decir quién es por lo menos para ir mañana por la mañana a buscarle a ver joder enseñame la foto a ver si la conozco le enseñamos ah esta es espera no quiero decirlo mal van 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 anda coño esta es la es la 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 que dirige la la inmobiliaria del del pueblo o sea es una chica joven no puede ser Sí, ya lo entrevistamos antes. No, de esa no teníais audio. No, no teníais entrevista. Entonces, Vanessa Volker puede ser la hija de la antigua alcaldesa, ¿no? Me parece que era o algo así. Volker no es... Si lo dices en alto, dices, no, 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 no. No es hija de la antigua alcaldesa. ¿No hubo un Volker que era alcalde o la mujer del alcalde o algo así? ¿Dices en las recortes de periódico? Sí. No, no me acuerdo. Sí que sale en la lista de entrevistas. Sí, en la lista de entrevistas sí que sale. Lista, pero había una... En esta, en... Con el alcalde y la señora Volker. La gente inmobiliaria responsable de la casa Cooper. Ah, vale, ahí sale. Eso es. ¿Qué ayuda es? Es la ayuda 4. Vale, pues ahí la tenéis. ¿Pero es esa o es la hija? No sabemos, ¿no? Es ella, es ella, es ella. Es ella. Bueno, a ver, no lo sabéis. Es su mismo apellido. Perdonad, claro, no lo sabéis. Pero bueno, es una chica joven, es muy joven o bueno... Tres de tantos, tres de tantos, tres de tantos, vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido de gran ayuda. De nada, de nada. Espero que encontréis a vuestro amigo. Claro, ¿nos podría dar la dirección? Porque vas a ir mañana por la mañana a buscarle. Aquí sí te pido un punto. ¿En interrogar? No, no puedo no estar interrogando. Aquí sería o en negociar o en jerga policial y no tienes nada. Así que nada, lo siento, no te puedo dar esa información. Sí, yo sí que lo tengo. ¿Cómo intervienes? Es importante para organizarnos, para prepararnos para el viaje. Necesitamos salir muy pronto y no quisiéramos perder ni un minuto. Vale, pues gástalo. Está bien, está bien. Y os da la dirección de... Os voy a dar la dirección de... Porque a ver, la oficina inmobiliaria es fácil encontrar. Que es la dirección de su casa. Vale, os da la dirección de su casa. Vive en el polo. Vive en Clio. Vale, por un punto de... Por un punto de investigar, te doy información sobre ese recorte que has visto, Melinda. En investigar. Sí, por un gasto. Ahí me tenéis que dar un punto. Sí, te lo doy. Vale. Pues ese recorte de 2011. Sí. Estamos en 2021. Han pasado 10 años. Sería muy joven. Porque no ponemos más 30 por ahí. Tendría que ser muy joven para... Para ser inmobiliaria ahí. O sea, tendría que tener 20 y pocos. Muy joven para ser inmobiliaria. Un agente inmobiliario. Pero puede ser. Puede ser porque es mayor de edad. Pero... ¿Qué te choca eso? Pero entiendo que es la hija de los Volker. Del alcalde y la alcaldesa. Espera, espera. Que leo la ayuda a cuatro. A lo mejor me estoy metiendo con la pata. O sea, dice... Así que contactamos con el alcalde y la señora Volker. Volker, que es la agente inmobiliaria responsable de la casa. Ah, coño. Espérate. Vale, vale, vale. Y per se que era el alcalde y su señora. No, no. La agente inmobiliaria responsable. Vale, pero... O sea, ella ha reconocido... La de la inmobiliaria. O sea, que será la hija. Entiendo. Eso ya no lo sabes. A ver... Yo iría como un puto loco. Ya... A piñón. A piñón. A piñón. Lo que queráis. Palos y para adentro. O sea, yo... Todo eso, ¿sabéis que tiene consecuencias? Si os pillas, pero... Sí, 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 claro, pero... Quiero decir... Yo me veo ya un poco... Sí, 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 sí. Y... 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 Entiendo que es la única forma de evitar que esta tía lleve gente ahí. Es lo que yo creo que hace. ¿Qué os parece? Venga, Pite, la acelera. No importa que nos metan a prisión si vamos a morir en 10 minutos. Vaya, han pasado más de 10 minutos. Al final habéis conducido una hora y pico desde el hospital aquí. Vamos a morir, hostia. Dale al pisafondo. Aquí me están dando un montón de morriñas, ¿sabéis, chicos? Sí, sí. Venga, vamos a... A ver a Vanessa. Vale, entonces llegáis a su casa. Pasamos por Armería. Ahí está cerrada. Es que es de madrugada. Es verdad, es de madrugada. Intentamos entrar por la puerta de atrás, tal... Rollo sigilo. Perfecto, mira. Yo voy a tocar la puerta. Ahora me decís... Más abajo, a la esquina derecha abajo del todo. ¿Veis la casa? ¿Vale? Esta es la entrada. También veis un garaje. Y diferentes ventanas. Es una... El interior no lo veis, ¿vale? Es una... Una casa baja. Todo está oscuro, ¿vale? Silencio. Dentro de poco amanecerá. Dentro de una hora o dos amanecerá. Y bueno, empezará a ver más gente por la calle. Si queréis hacer lo que habéis dicho, es el momento ideal. No hay nadie en la calle. Nadie os ve. Intentamos ver si la... Subimos ventana. Y... Seguimos teniendo los focos. No, pero el foco va a alumbrar un huevo, ¿no? Se va a ver, mogollón. Pero no, empiezas a entrar a oscura. Mejor con los móviles. No, el foco. John, ¿tú entrarías directamente por la puerta? Llamando. John. Solo sabemos que estaba allí. Necesitamos hablar con ella. Necesitamos despertar. Hola, buenas noches. Venga, vamos a... Vamos... Lo más que hable es llamar a la puerta. En silencio. Vosotros llamaríais, ¿no? Los dos. Pues venga, vamos. Venga. Vale, llamáis. Llamamos a la puerta. Pasa tiempo... Y veis que se enciende una luz. Y una voz que reconocéis. ¿Quién es? Vanessa. Tengo el teléfono en mi mano. Por si tengo que llamar a la policía. No te preocupes, venimos de allí. Estamos en el grupo de Les. Queremos hablar contigo. Es urgente. Pero... Les sorprende un poco, ¿vale? Lo notáis porque balbucea. ¿Para qué? ¿Estas horas? ¿Es que estas horas son mejores para hablar? Es cuestión de vida o muerte. Son las únicas. Quedemos mañana. Si queréis. No, no, no. Tiene que ser ahora. No lo entiendo. Cuando quedamos la otra vez nos presentasteis y veréis ahora. No son las palabras. Si abres la puerta se sabrá por qué. ¿Cómo que no nos presentamos la otra vez? No nos presentasteis a la entrevista. ¿Qué día? Día 17. ¿El día 17? ¿Por qué tuvimos el accidente? Sí, 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 sí. No, fue el 17. Ah, fue el 17, sí. Pero por la tarde. Por la tarde. Pero la entrevista fue a las 2 de la tarde. Debería ser y debimos tener. Pero estuvimos allí todo el día. Muy bien de limpo. Deje que le enseñemos unas fotos que tenemos. Unos vídeos. Lo entenderá enseguida. Vanessa, de verdad. Confía en nosotros. Nos tendríamos aquí si no nos irá a falta. Queremos aclarar una circunstancia. Nada, no se escucha nada. Está en silencio, está en silencio. No escucháis nada. ¿Vanessa? Espero que sea rápido. Sí, sí, sí. Abro la puerta. A ver, Vanessa. Os pasa y vais al salón. Vais al salón. El otro día quedamos con usted para la entrevista. Y efectivamente tuvimos un conveniente. Pero es que estuvo usted con nosotros. Nos enseñó la casa, ¿no? No. Pues tenemos imágenes suyas. ¿Cómo que no nos enseñó la casa? Peter está mintiendo, ¿vale? Sabes que está mintiendo. Porque es el único que tenemos. A lo mejor a la John sí que tiene que detectar mentiras. Sí. Vale, pues tú también sabes que está mintiendo. ¿Que Peter está mintiendo? No, que ella está mintiendo. No, que ella está mintiendo. Cuando se ha dicho que no... Lo bueno es lo que se ha dicho. Bueno, como yo no me entero de eso, yo insisto y le enseño el vídeo. Mira, esta eres tú. Señorita Volker, hay pruebas ahí audiovisuales. Estaba allí. Deje de hacerse la loca. Haga memorias. O sea... ¿Por qué me viente? ¿Tú tienes algún tipo de trucos? Yo no los recuerdo. Enséñale el vídeo. Enséñale el vídeo. No sé, lo estoy viendo, pero no lo recuerdo haber estado ahí. Pero este es usted, ¿verdad? Sí, soy yo. Soy yo. Soy yo. Sí, sí. ¿Cuáles son los zapatos que se suele poner habitualmente? ¿Puedo ver sus zapatos? A ver si tienen la tierra que vimos en nuestros mismos zapatos. Vale, te enseño. Te saca dos pares. Son... Ahora en esta época del año uso botas. Estas botas. ¿Y tienen algún resto de tierra? Un poco... La cojo del brazo. Sé que me está mintiendo. Sí que lo recuerda. Sí que lo recuerda. Sí que lo recuerda. Sí que lo recuerda. John, chiquitete. Os miro. ¡Sé que lo recuerda! ¿Recordar el qué? Yo esto lo recuerdo. Vamos a ver, Vanessa. Tenemos... Yo no sé cómo explicarlo. Sin que parezcamos... Locos. Putos locos. Mira. La cojo del otro brazo. ¿Qué sabes de las arañas? ¡Las putas arañas! ¿Qué me está hablando? Coger a vuestro compañero. Se está perdiendo los nervios. Voy a tener que llamar a la policía. Fuera de mi casa ahora mismo. Le echo la mano al móvil. Se lo arrebato. ¿Qué haces? ¿Quitarle el móvil? Que ella te dice, ¿qué haces? ¿Se lo consigo quitar? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver, Vanessa. Siéntate. ¡Dámelo! Porque mis compañeros están seguros de que nos estás mintiendo. Son los clientes que queremos saber que... ¿Vosotros os acordáis de que estuvisteis allí? ¿O solo tenéis esta imagen? Por lo que entiendo, vosotros no os acordáis. Nos acordamos. Sí, sí. Claro que nos acordamos. Y nos acordamos que nos enseñó... Vez más. Bajamos al sótano y la puerta se cerró. Y estábamos todos menos usted. Así que nos encerró... Nos encerraste tú, seguramente. Es que sirves a ese ser. ¿Qué ser? ¿Qué me estáis hablando? Es que... Se me ha perdido la cabeza. No, 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 para nada. Y lo que... Lo que tú hagas con otra gente nos va a dar igual. El problema está que nos está afectando mucho a nosotros y... Y seguramente ha fallecado. Y hombre, antes que falleca yo... Pero... Me estáis asustando. ¿Qué queréis de mí? Yo... No sé nada de lo que me estáis hablando. Quiero saber cómo nos curamos de esta mierda. ¿Qué mierda? Debería ser... Yo tengo marcado el abrazo de... No, ya no es. Me esfuerzo el vómito delante de ella. Mientras están hablando con ella... Me voy a fijar yo en la casa... Por el salón, ¿no? Entiendo que estamos en el salón o algo así. Si tienen alguna... Si tienen alguna foto de familia o algún rollo de estos. Vale. Si que la ves, la foto de familia. La ves a ella. Más o menos como está. Pero por la ropa. Y un coche. Que aparece en la foto. Es una foto en el campo. Puede que fuese una foto de hace 60 años. Hija de puta. Le enseño la foto. ¿Qué es esto? ¿Esta eres tú? No, es mi madre. Me parece como churria. Una mierda, tu madre. Una mierda. Atarla. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo? Vale, hazme quien la quiera intentar atar. Es una tira de enfrentada de atletismo. Hostia, me acabo de perder muy fuerte, pero yo le voy a hacer caso. Pero es lo que está pasando con John, por Dios. Yo estoy desesperado y le hago caso a Melinda, pero no he entendido por qué. No, pero ¿por qué no me habéis oído? No, no he entendido la relación. Vale, pues ahora que te la explique, Melinda. Sí. Que es la que la has pillado. Vale, pues... Es una tira de enfrentada de atletismo, ¿vale? Es quien más saque. Podéis gastar los puntos de atletismo que queráis. Yo voy a gastar tres. Yo entiendo que estoy en la otra parte. Yo no voy a tirar. No, no. Tira quien la intenta atar. De donde te has dicho atarla, pues uno de los dos. Sí. O los dos. Puedes hacer los dos. Si tiramos los dos, ¿se suma? Si hacer los dos es ayudar, ¿vale? Por cada dos puntos que gasta el atletismo le das un punto extra al otro. Y el otro también puede gastar puntos adicionales. Da un punto al gato. Vale, entonces tú le ayudas al otro. ¿Quién hace la tirada de los dos? De Peter o John. Me da igual. Pues le ayudo... ¿Qué es? Cada dos puntos le doy uno más. Sí, eso es. Pues gasto cuatro. Bueno, perdón. Exactamente es. Tú gastas los puntos que quieras a esos puntos. Le gastas uno y eso es lo que le das. Si gastas cuatro, le gastas tres. Eso es. Uno menos de lo que gastas. Bueno, tengo ocho. Me voy a gastar la mitad. Vale. Te doy más tres. Te da más tres. Y tú, Peter... Más dos que yo le gastaba son cinco. Cinco. Eso es. Tira. Tiro. Y yo tiro también con más tres yo. ¿Puedo modificar aquí de cinco? Sí, eso es. Yo saco cinco. Es muy difícil. Por base ya de acertar vosotros. Perfecto. Pues la conseguís atar. O sujetaros lo que queráis. Ahí la tenéis. Ah, tú llevaste a Tiffany y Jensen a esa casa, ¿eh? Maldita. No, no. No, yo no llevé a Tiffany. No sé quién es. Estás mintiendo. Y estás orgullosa de lo que le pasó a John Cooper y a su familia. Tú le llevaste al sótano para que pusiesen esos huevos a esa criatura en el interior. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ahora sí que te puedes hacer un punto de interrogar. O intimidar. ¿Cómo has llegado a esa conclusión, tío? Pues porque tiene una foto antigua y es ella tal cual. Y ya estaba mintiendo desde el principio. Pero eso lo ha dicho Curi, no que es ella. Bueno, he dicho que se parece. Bueno, he dicho que se parece, sí. Pero he dicho que se parece. En interrogar. Vale, vale. Al final puede ser una paranoia de Melinda. Aunque vosotros sabéis que estáis mintiendo. Estoy desesperado. Yo sé que miente, así que... Yo voy puta loca. O sea, yo voy a tope. Vale, vale, vale. Podemos hacer un trato. Venga. Suelta por esa boca. Tranquilo. ¿Qué trato? Vamos a ver. Azarandeo. Suéltame. Como una maraca. No, una mierda. ¿Cómo nos podemos quitar esto? Seguro que tú sabes cómo podemos quitar esto. Sí. Hay un conjuro. Se va a molestar a las crías. Que es capaz de... hacerlas... expulsarlas. Sin matarnos. Sin matarnos. Sin matarnos. Venga. Sigue. Conjuro. Magia. Vale. ¿Dónde se encuentra? No lo voy a decir. Es mi seguro de vida. Eh... ¿Cómo que te dices? Dale, dale, dale. Ah, vale, vale, vale. Te quiero dar idea. Os lo hago. Y os vais de aquí. Olvidáis este tema. Para siempre. Y... ¿Pero dónde está conjuro? ¿Cómo nos aseguramos nosotros que no te vas a poner a chillar o...? O que es el conjuro correcto. Esto tienes que fiar de mí. Y no lo vas a potenciar. Os tenéis que fiar de mí. Si no, ¿qué garantía me dio vosotros de que hubiese cumplido esta palabra? No, no, sí tienes razón. Tienes razón. De hecho, nos queda mucho. Y si... ¿Cómo es posible que tengas tantos años y seas tan joven? Y bueno, es una criatura que se dedica a eso. Ya no lo sé, pero... Yo quiero sacarme estas cosas de dentro. John Peter. ¿Estáis conmigo? Es que me da miedo que empiece a recitar y... No pienso ser el puto primero. Ya vi lo que le pasó a verte. El conjuro lo haces uno a uno o los tres a la vez. Uno a uno. Venga, yo primero. Tenéis otra posibilidad. Hay otra posibilidad. Si no queréis hacer este conjuro. ¿El qué? Podéis hacer vosotros otro conjuro. Llamar a Enhot. Y hacer el trato con él. ¿Enhotra es tu jefe? Y ser como tú. Ser una maldita marioneta de un ser oscuro. ¿Y vivir? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No podría vivir con mis manos manchadas de sangre. Vale, pues... ¿Quién va a ser el primero? Me tendréis que soltar. No. ¿Vas a recitar el conjuro estando en esa silla atada? No. No funcionan así las cosas. No me les he de memoria. Necesito... verlo. Bien. ¿Dónde está? A ti te lo voy a decir. Es lo que estaba pensando. ¿Se os acaba el tiempo? Bueno, yo creo que puedes recitar el conjuro... Le pego un puñetazo. Con un... No, John, tío. John. Que es nuestra única oportunidad. Quiero intimidarla para que me diga dónde está el puto conjuro. Vale. Gasta dos puntos en intimidar. Ahí está. Vale. Vale, pues la empiezas a pegar puñetazos. Vale, vale, para. No tengo intimidad. Ah, vale. Pues si no tienes intimidad, nada. Le das un puñetazo, pero... Se arre de ti. Yo creo que va a poder hacer el conjuro... Aunque tenga un cuchillo casi en el cuello. ¿Vale? Empieza por mí. La soltamos. Vosotros... Con sendos, cuchillos de cocina... Os aseguráis de que haga el conjuro. Y si luego estoy bien... Vamos así uno a uno. ¿De verdad te vas a fiar de esta mentirosa? Estoy muerta ya. No, no queda otra. No, no queda otra. Podemos o morir los cuatro... O vivir los cuatro. Voy directo a la cocina. Me vale. Ella muere, me vale. Cojo el cuchillo. Vale, pues... Bueno, vamos a... ¿La vas a matar? Bueno, espérate. Espérate que me haga el conjuro. Me la cargo, quiero decir. Vale, 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 vale. Perfecto. Vale, pues... La de Asatas va a su escritorio. Si la seguís a alguien, porque es bastante factible, que no fiéis de ella. Sí, sí, claro, a tope. Va a su... A su estudio, perdón, que he dicho escritorio. Y en... En uno de sus cajones, que está cerrado con llaves, saco un libro antiguo. Podéis leer... en la... en la tapa... un título... que... os lo voy a decir en cuanto lo vea. A ver... Vale, se llama así. Voy a poner en... en rol 20. ¿Vale? Y... Y se acerca a ti, Merinda. Con el libro abierto en un... en una de las páginas, empieza a recitar en una de lenguas que no entendéis ninguno. Ni yo tirando por... por... ¿Por ocultismo? Ocultismo no se tiras. Las habilidades de investigación no tiras, gastas puntos. Ajá, vale. Sabes que es una lengua prohibida, antigua, pero nunca has estudiado. Vale. Y empieza a recitar, más o menos, dura unos 10 minutos su... su lectura y su movimiento de brazos y empiezas a notar algo, Merinda. Algo como que... Algo se contrae dentro de ti. Por todo tu cuerpo. Es un... decenas de mini pinchazos pequeñitos, leves. Y de repente notas un alivio. Como que ya no estás sujeta a nada, ni anclada, ni presa de nada. Chicos, yo creo que esto ha funcionado. Aún así, voy a ir al baño y voy a intentar vomitar o hacer caca si tengo ganas. Vale, el caca no, vomitas sí. Si vomitas, vomitas... cosas de esas blancas, pero no se mueven. Chicos, esto yo creo que ha funcionado. Estamos salvados. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, me encuentro bien. Bueno, muy cansada. ¿Cómo? Y cuando empiezo a procesar todo lo que está pasando esta noche, no sé, pero... ¿Pues que ha de fiar? Pues sabemos que no es una trampa. No lo sé, tú ponte detrás de ella y coge un palo en el caso de que no pueda tambalear. Asca. Te pregunto. Siguiente. Es permanente. Es permanente. ¿Me miente? No. Pues entonces me ofrezco como siguiente dándole primero el cuchillo a Melinda. Sí. Vale. Puedes hacer lo mismo que a Melinda y sientes lo mismo. Peter, ¿tú también lo haces? Sí. Sí, sí, sí. Ya que estábamos puestos. Pues lo mismo. Después de John va a Peter, lo recita y sientes lo mismo. Si os provocáis el vómito, sacáis esas criaturas blancas muertas. Bueno, Vanessa, has cumplido tu palabra. Tendré que dar explicaciones de qué es lo que hace con la... ¿Para qué hace esto? Os dije que os ayudaba si os largabais de ahí, de aquí. Así que largaos. Y ahora tú vas a seguir llevando víctimas a esa criatura. No os importa lo que yo haga. Es tener mucha suerte. Qué tentador. ¿La tiramos a un foso? No, tío. No. Yo creo que es peor. Y ahora largaos de mi casa. Vámonos. ¿Y si la grabamos? ¿Vamos a dejarla, sí? ¿Y si la grabamos? La grabamos y la sacamos en todos los noticieros. Noticieros. Yo creo que nos podríamos arrepentir. Igual no mañana ni pasado. Pero traemos esperanza a gente que no viniera por acá. si te gastas un punto de ocultismo te doy información. Venga, va que estoy infacilado. Vale. Lo que has visto que ha hecho esta mujer la consideras una bruja hechicera como cojones o como cojones la llames bastante experta. Tú le tendrías mucho respeto por lo que puedo hacer. Bueno, pues rebobino mi lengua y le digo dejémoslo tal cual. No nos pisemos el terreno. ¿Qué quiere que hagamos? John? Berto está muerto. Y nosotros también podríamos haberlo estado. No sé, es muy confuso. John. John. Me acerco a John. Le pongo una mano en la espalda mientras con la otra me voy cogiendo el cuchillo suavemente y se lo voy retirando de la mano. John. creo que deberíamos subirnos en el coche y conducir hasta que amanezca y ahí ir a un motel descansar y pensar que nueva vida vamos a tener. John, no merece la pena. Hemos tenido una segunda oportunidad. que cuando crucemos la puerta nos volverán a revivir estas cosas. La hemos expulsado, ¿no? Bueno, seguramente que tienen dentro. Bueno, bueno, me ha dicho que era permanente y tengo detección de mentiras, entiendo que es verdad. Ahí no has notado que te mienta. Creo que el poder que ha demostrado ante nosotros seguramente se podría haber nos podría haber despachado fácilmente. yo doy como que ya ha cumplido y yo debo de cumplir. Venga, John. Y después de descansar invito yo a la ronda. Vale, entonces, ¿os vais de casa de Vanessa? Estamos intentando convencer a John que John se ha anclado en la casa. John, acuérdate de Berto, acuérdate de Lynn. Está muerta. Muerto dos personas. Dos mejor que cinco. Me da un arrebato de quitarle el cuchillo a Melinda y clavárselo a esta tipo. Te da el arrebato pero no lo hace. No lo hago. Ella está de pie con el libro cerrado mirándoos mientras tenéis esa conversación. Dice, por favor, marcharos de aquí. Ya. Si no me detienen yo hago eso. Es una tirada opuesta al atletismo. No sé si me quieren detener. ¿Pregunta? Sí, sí, sí. Porque si yo supongo que conozco o sé sobre esta mujer no voy a dejar que me metes. yo estoy agotada yo no o sea yo se lo he quitado todo estaba todo relajado relajada tal si me lo arrebata fuertemente no voy a reaccionar. Vale. ¿Qué me has dicho de atletismo? Sí. Igual podéis gastar puntos en los dos. Ya. Antes de tirar que tire uno decirlo lo que vais a gastar para no ver la tirada del otro y así decir si gastas o no gastas. De hecho si queréis no hacerlo en secreto si lo queréis hacer en secreto pues tenéis los dos a la vez y si no pues lo decís y ya está. Pero solo podéis decir uno a la vez uno. Si tú dices dos y otro dices cinco pues tú ya no puedes decir. Pues yo gasto seis porque si no sería aquí un interminable. Yo voy a gastar todo lo que me queda que son cuatro. Yo lo haría. Claro. Yo lo haría. Ya pues cuatro de la décima te quedaba. Gasté cuatro para atarla. Tengo ocho y ahora otros cuatro. Y te ayudé a atarla. Desagradecido. Venga pues tira. ¡No! Iba a quedar en manos del inactivo. Pues a Melinda. Yo sigo teniendo puntos. ¿Puedo seguir? Me voy a ir Peter y yo protegiendo con el cuchillo. ¿Volveríais a tirar? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya habéis gastado los puntos no te quedan así que tú tiras a pelo John y Peter puedes seguir. Y yo gasto los seis puntos que me quedan. Prefiero que se meta Melinda en el fregado que decidas. Bueno, pues si no hace falta si con que si gastas los seis no hace falta ni que tiréis. Porque ya te va a ganar por uno mínimo. Bueno, pues entonces Peter es el que se hace con el cuchillo. ¿No? ¿Qué linda se pone? Yo según estáis forcejeando me doy la vuelta y voy a hacer Ah, pues volvemos a tirar entonces. No, no, que no tiráis porque Peter ¿Veis cómo empieza a llamar por teléfono? Policía hay unos hombres dentro de mi habitación de mi casa no sé quién ir por favor vengan enseguida. Vamos a ver, John Abro la puerta Yo tenía seis puntos para poder gastar de tirada de Tingo Así, como mínimo te voy a ganar siempre por uno Claro Claro, no hace falta tirar Entonces no ¿Para qué vamos a tirar? Claro, él ha gastado dos puntos Y te empujó hacia la puerta Pero si él ha gastado dos Yo gastaba dos Yo no había gastado ninguno Yo tenía ocho ¿Has gastado dos? Ha gastado dos en la anterior tirada Y ahora volvís a tirar otra vez Tú tienes cero puntos Ah, no repetimos con los mismos No, no, no Añadimos nuevos Claro Sí, sí Habéis empatado Volvís a tirar Estoy forcejeando La discusión Gana es, ya está Eso es Y Melinda dice eso ¿Veis que ha cogido el teléfono y ha llamado en teoría a la policía y ha dicho eso? No, Vanessa, ¿no? Lo ha hecho, lo ha hecho Yo voy a hacer Cuando me arrebata a Peter el cuchillo le le miro furibundo y le doy una patada a la mesa a la tumbo y me voy Te he acabado ya, John Te he acabado ya Con el cuchillo, sí Sí Con recaso Tira Ya nos vamos, Vanessa Y no volváis Largaos del pueblo mañana por la mañana Vamos, nos vamos a las maletas y nos vamos ya Vamos ahí, ya Vale De camino al motel pensáis en Berto pensáis en Dín y pensáis en en esas cuevas a las cuales no entrasteis mucho que fuisteis ahí pitando No sabéis qué hay ahí Y al final siempre son los expedientes sobrenaturales que vuestro trabajo os llama Así que bueno No sé si hacéis las maletas me alejaría lo que pudiésemos conducir O sea, no sé una hora o algo así iría a un motel y descansaría Y luego me dedicaría a ser profesora de yoga o algo así O sea, yo paso ya de casas encantadas y vamos O sea, es tu desenlace Abandonarías el grupo O sea, por lo menos abandonarías Les Bueno En un principio ahora mismo mientras voy vamos conduciendo es el pensamiento que tengo Ok Y lo demás ¿Cuál has puesto el desenlace entonces? Yo no lo dejaría Yo seguiría en el grupo ¿Vale? Lo que pasa es que claro que con más destino más tiento de ver dónde me meto y no sé si estoy por cambiar de compañero Tienes que reclutar a la gente porque ya hay tres pérdidas No, vacantes Hay vacantes Y tú ¿Y tú, John ¿Qué haces? John abandona el grupo Les y tiene pesadillas recurrentes de lo ocurrido ese remordimiento ese remordimiento de la muerte de Lynn y de Berto como por algún motivo Peter le negó acabar con aquella bruja o lo que demonios fuera John es como Berto No tengo ni idea No me miro el perfil de la ficha No, si no tenéis perfil Pero simplemente la última imagen que tendríamos de John es entrando de nuevo a Clio acercándose a la casa de esa mujer con un revólver en la mano Sobre todo porque has estado pendiente y has visto que desde hace un tiempo has dado cabos has investigado y no paran de encontrar vehículos abandonados en las cercanías de Clio gente desaparecida que ha pasado por esta localidad y nos han vuelto a saber de él viajeros vamos de todo tipo y ha ido aumentando cuando llegas a casa a buscar la casa de Vanessa esta ya no está si preguntas por la agencia inmobiliaria otro chico ocupa su lugar si preguntas por ella te responderán que se marchó se marchó hace unas semanas si vuelves a la casa Cooper la encuentras cambiada pintada el césped cortado ahora está mucho más es más rendible que antes recordar que Vanessa era la gente inmobiliaria encargada de vender la casa Cooper pero es una casa que es imposible que se vendiera por su estado medio en ruinas por lo menos estético así que has perdido el rastro de Vanessa John y lo que nunca sabremos o por lo menos ahora es si John bajaría ese sótano de la casa de Cooper él solo con esa pistola John dice que sí pues yo tengo mis dudas vale pues aquí no es verdad creo que intentaría localizar a esa mujer el resto de su vida buscaría esa manesa ¿no? como al final estoy llamando la puerta los nuevos habitantes digo hola buenos días un segundo se ha gustado que tiene un sótano secreto no pero la encuentra pintada pero no vive nadie ¿vale? o sea pero por lo menos es más vendible ahora mismo por lo menos si alguien va a verla pues a lo mejor se interesa por ella si no conoce las las fumores bueno pues aquí acaba no me olvides así que bueno espero que os haya gustado muy bien tío